¡Hey! ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay y en esta ocasión vamos a checar ya un clásico, porque aunque no lo crean, cumple 10 años ya en 2023, estoy hablando ni más ni menos que del buen LEGO Marvel Super Heroes, un videojuego desarrollado por la TT, los TT Games, que realizan los videojuegos basados en la propiedad de LEGO desde hace ya varios años. En esta ocasión pues nos vamos a enfocar obviamente en nuestro queridísimo hombre arácnido y todos los extras que tiene respecto a su universo, porque honestamente, a pesar de que este juego estaba inspirado obviamente en toda la editorial Marvel, cuenta con un montón de contenido enfocado exclusivamente en el KBC de Red y es lo que vamos a checar. Como podrán notar, el balanceo es mejor que el de Marvel Savings, no importa cuándo escuches esto, era cómodo, nada más que obviamente, miren aquí tenemos al Dr. Octopus, la gracia a pesar de que podías utilizar a Spider-Man como en cualquier otro sandbox, en mi opinión es poder aprovechar a otros personajes de todas sus tiras cómicas. En este caso pues el Dr. Octopus que tiene aquí sus tentáculos, tiene esta ahí una skin del universo Ultimate que no es tanto mi favorita, vamos a ver a otros villanacos que también tenemos por acá, miren por ejemplo que estaba el superior Spider-Man, que en 2003 era la gran tendencia, todo el mundo estaba hablando de él, era un escándalo en general, no, escuchar de no, es que el hombre araña que perdió su mente ante el Dr. Octopus y ahora es un Spider-Man más brutal. A ver, en su día fue algo que pegó bastante, no sé ustedes, a mí me hizo enojar en aquel momento, actualmente de hecho lo considero uno de los, de las etapas experimentales mejor ejecutadas del arácnido, a partir de ahí aprendí que no es la idea, es la ejecución de la misma. Y bueno, pues aquí realmente no tiene mucha gracia, no la skin, solamente es Spider-Man con las patas metálicas que acostumbra tener el superior Spider-Man, obviamente pues esto era más por publicidad, de hecho me decepciona mucho que este juego carece de muchos trajes alternativos, Me hubiera encantado, no sé, tener por ahí 2099, Scarlet Spider, los clásicos, podemos utilizar el Future Foundation, en un ratito lo probamos, y el único extra que tienes pues es superior, siento que aquí sí se vieron, la verdad, bastante simplones en ese sentido, considerando que Spider-Man pues tiene un catálogo de ropa así como muy, muy grande, entonces debieron haberle prestado atención. También tenemos aquí a Carnage, que este lo puedes desbloquear en alguna, en objetivos secundarios del Sandbox, bueno, prácticamente, este no me gusta mucho Carnage porque no tiene animaciones exclusivas, se parece muchísimo a Venom, porque Venom también tiene una, tiene dos formas, ahorita también lo vamos a checar, pueden lanzar aquí telarañas. Me hubiera gustado que le pusieran las armas que puede crear el vato, ¿no? Un nacho, un martillo, no sé, se lo hacen a Sandman, se lo pudieron haber puesto también a Carnage, siento que es muy, muy simple realmente lo que le hicieron, pero el diseño está guay. También además de que tenga esos tentaculillos de simbioto, creo que es algo que vale mucho la pena, miren los espectaculares, vato, se nota mucho que este es de 2013, promocionando lo mejor que puede, películas del UCM de aquel tiempo, ya iba a salir el mundo oscuro de Thor, Iron Man 3 acababa de también estrenarse, los Vengadores, Avengers, era de lo que todo el mundo estaba hablando. Venom es una maravilla en este juego, tiene dos modalidades, ahorita la vamos a checar, esta es la, la básica, que también tiene sus tentáculos, ¿no? Creo que todos los que jugamos la versión de Play 1, no hemos ignorado que se ve muy guay el venoso con, 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 con esas, con esas pequeñas colitas. Y miren aquí, está bien cabrón a la transición, güey, está buenísima y se transforma en el, en el venoso, ese sí es el, tiene, tiene los venotes, güey. Y lo malo de este es que no se puede balancear, es muy pesado, lo cual es incongruente si leemos los cómics, pero vamos a dejarnos llevar. Con este, pues, bueno, camina en cuatro patas como si fuera la bestia de, de las películas del fragmentado. Y puedes destrozar, destrozar todo lo que quieras, los autos, puedes golpear gente, ahorita a ver si, si agarra, miren, lo que no me gustaba tanto era eso, que tenía las animaciones del Hulk y pues como pudieron ver le hizo el Loki, le hizo el Fatality Loki, que pues es como de, ah, ok. Pero bueno, para los fanáticos del, del Venotas creo que es algo, creo que es un bonito extra, ¿no? Tenerlo con esas dos modalidades y aquí ya regresa a ser chiquito. Las animaciones de transición son muy buenas, son espectaculares, se mamaron totalmente. Tiene ahí el Peter, vamos a ver qué más, qué más encontramos por otro personajito, ¿no? Vamos a explorar. A ver, tenemos un gran catálogo de antagonistas arácnidos, así que el Duende Verde, miren, aquí anda. También está la versión Ultimate, pero es de lo peorcito que tiene el juego, pero contra la parte del, el del Universo 616, vean esto, o sea, tienes el, el, el planeador, el... ¡Puedes salir a jugar Spider-Man! Para lanzar bombas, como tú quieras. Y es cómodo, honestamente, también como se mueve. Es raro porque hay, hay algunos videojuegos donde no ponen el planeador como método de transporte para el, para el Duendecillo, como en Spider-Man Friend or Foe. Pero aquí afortunadamente, pues sí lo tenemos. Lo malo es que la velocidad no es la mejor del mundo, digo, va acorde a, a vehículos terrestres. Siento que ahí debieron haber ajustado un poquito para, para tener un poquito más de, de velocidad, pero no está mal. O sea, siento que funciona. Va igual que Iron Man, por ejemplo, nada más que creo que Iron Man sí puede meter, le mete turbo y, y sale volando el desgraciado. Mira, aquí vamos a bombardear, vamos a matar gente. El, el Duende Verde está lanzando sus, qué decir, las bombas calabazas. Y ya, pues es todo lo que hace realmente. A ver, pudieron haber agregado algunas otras, eh, características del Goblin, como su dedo láser, pero no fue. Este es el Ultimate, que está horrible. O sea, aparte de que la skin siento que se ve fea. Tiene los mismos movimientos de Hulk, tal cual es un clon de Hulk. Hulk, no le pusieron que él se pudiera balancear, ni que tuviera las bombas calabazas. Digo, vaya, lo que mínimo hicieron en Disney Infinity. No, es un, es una barbaridad, es una babosada. Y siento que también las texturas están terribles con este, con este juguete. El Electro, que también tiene su modalidad del Universo Ultimate. No sé por qué alguien dijo, ¡Claro, güey! Todo el mundo conoce el planeador de Electro, güey. Entonces, nuestro buen, nuestro buen hombre de los rayitos se puede transportar a través de, de lo que parece ser un planeador eléctrico o algo así. Siento que lo debieron haber hecho volar como, como Thor y no pasaba nada, pero bueno. Eh, no, no es un villano realmente que llame mucho la atención en el juego. Vamos a ver qué otro tenemos por acá. A ver, ahí va el Drax, miren, el Hombre Invisible. El Kimping, ¡ay! Pero lo puse en el lugar equivocado. Este, este vato así, no manches, brutal, eh. Y a él sí le pusieron contra la parte sus propias animaciones. O sea, con él no, no pasa nada feo, no, no hay nada malo. Y lo bueno es su bastón, que parece uno de estos rifles que utilizaban los de la mafia de los años 30. Muy guay. Realmente, a ver, sabemos que Kimping es uno de los personajes humanos, sin ningún tipo de, de esteroide, por decirlo de alguna forma. Que puede partirle la madre a, a gente súper poderosa. Contra la parte a Rino, que aquí lo tenemos, y tiene su propia animación para correr. Porque es característico, ¿no? Que el vato te quiere ensartar el cuerno y otras cosas. Y lo malo es que no me gusta, porque cuando vas corriendo con Rino, tú te imaginarías que, no sé, puedes sacar volando los carros, etc. Y no, o sea, nada más chocas y ahí te quedas parado como menso. Entonces siento que ahí no, no aprovechanas del todo al personaje. Vamos a ver qué más tenemos. ¡Vulture! ¡Vulture! ¡Vulture se me hace muy cómodo su vuelo! En ahí mueve sus alitas, el papacito, parece un ángel. De hecho, por ahí creo que también anda Angel, entonces son prácticamente clones entre sí. Era lo malo de este juego, que algunos personajes... Vaya, supongo que como era la primera vez que hacían un juego de este tipo, de las propiedades de Marvel. Pues no quisieron meterle mucho coco a algunos personajes. Sandman está bien. El tipo, por ejemplo, tiene este desplazamiento parecido un poquito también al de Iceman. Pero sus ataques son únicos. O sea, el vato, vean, hace... Siento que es lo que deberían haber hecho con Carnage. Le pudieron haber copiado y creo que nadie se hubiera molestado, ¿sabes? Pero está muy guay, es muy visual. También por ahí tenemos... ¿Quién más hay? Ah, miren, el cabeza de pecera, el misterio. Que ese me decepciona porque no vuela. O sea, tan fácil era poner nada más una nubecita. Digo, ya tiene ahí humo alrededor. O sea, era cuestión de poner un bloque de... De Lego que estuviera rodeado de humo y ya nadie iba a decir nada. Pero bueno, pues ahí anda el misterio. Se ve bonita la esquina, nada más que... Creo que es de las más simples de todas. No hace casi nada. Creo que lo único para lo que sirve es para impactar visualmente. Digo, a gente de ese año porque ahorita ya lo vemos y es como de... Ah, sí, claro, güey. Y también por ahí anda el shockercito. El shocky, shocky, shocky. Que también la única característica interesante que tiene. Es el poder lanzar sus... Sus ondas sónicas. Realmente no... Y el combate también no es como que la gran cosa. No es que tenga animaciones interesantes. Y eso es todo de parte del buen shocker. Y... Creo que ya son todos, ¿no? Los villanos del Spidey. Entonces... Ah, miren, por ejemplo, aquí está el... El traje de Feature Foundation. Que lo podemos seleccionar. Y pues es el único que incluyeron. Siento que pudieron haber metido un poquito más de coco en esa parte. Pero pues vaya, decidieron que no. ¿Por qué? No tengo idea. Pero... Cosas que pasan. Mi verdad... Neta, me es muy necesario tener trajes como el Scarlet, el Simbionte. El Simbionte está extraño porque tenemos a Venom. Pero no incluyeron... No... No... No incluyeron el... El Black Suit. Entonces... Pues bueno. Algún... Alguna persona ahí dijo... Pues que siempre no quiero. Entonces, pues si él dice que no... Pues no. Y sí. A ver, aquí vamos a entrar en una misión. No voy a completarla toda porque... Digo, ya completé tantas veces este juego que me da un poquito de... De dolor de cabeza. ¿Saben qué me dolió? Compré la versión de Steam. Y no se me descargó en español latino. ¿Por qué quería que escucháramos la versión latina? Porque el doblaje es horrible. Y ustedes dirán... Emilio, ¿pero de qué estás hablando? Si el doblaje es horrible, ¿por qué vamos a ver el video en ese idioma? Hermano, pues porque las risas no iban a faltar. Desgraciadamente, pues... No se pudo. Así que vamos a tener que tragarnos... La versión medio bien actuada... De inglés. Ok. Aquí estamos en Noscore. Me parece que tenemos que tener al duende verde. Y si no me recuerdo, también por ahí anda el... El venoso. Creo que el doctor... No, el doctor Octopus creo que es... Villano del edificio Baxter. Casi todos los pinches villanos... Son de Spider-Man en este juego. Ahí el Stan Lee... Está cagado el Stan Lee porque podía hacer de todo. Tenía todos los poderes este cabrón. A ver, vamos a ver... Y... Ok. Parece que vamos a tener que estar aquí con Spider-Man, el duende verde, a pesar... De que... Se supone que estamos deteniendo en este momento al Green Goblin. Y miren, ahí va. Ahí va mi duende verde. No, no es cierto, güey. Ese es el otro. A ver. Ah, no mami. Ya me cerró la puerta, güey. Qué culo. Ay, chingulín. Ahí vienen los malos. Ah, no. En realidad es el tuyo, güey. Eso siempre me estresó de estos juegos. Ah, miren el sentido arácnido. Sí, es cierto. Que funciona para... Para abrir puertas y demás. Listo. No te preocupes, duende. Yo te ayudo. No, mejor no. A ver. Uy. Híjole. Aquí qué hacemos. Según yo, aquí tenemos a Hawkeye en el nivel original. Entonces, supongo que tengo que lanzarle una bomba, ¿no? O sea, una cuchara de su propia medicina, güey. ¿Quién es ese hombre malvado que está enojado en ese holograma de la izquierda? ¿Es Norman? Se supone que es el Deadpool, güey. El Deadpool lo han escondido en varias partes del juego. Eso es muy cagado. Se supone que ese de ahí es Norman Osborn, el que está ahí a la izquierda. No, el Norman ahí con su enorme ego. Vamos a ver. Sentido arácnido. Ok, no me desbloquea nada. Sentido arácnido. Desbloqueame algo. No. Estas escaleras no están. ¿Podré trepar? No creo. Es que debería desbloquear. Ah, no, sí. Según yo, vamos a desbloquear algo para jalar. A ver. Y. Duendecito. Podría subir con tu planeador, pero. Súbele tú. Ok. Y con el duende necesito que desmadre esa plataforma de ahí arriba. Porque sí, creo que no hay nada más. Duende, te estás haciendo pendejo, ¿verdad? La voz en Spider-Man no está mal en inglés. Les juro por Dios que quien la haya escuchado en latino. Digo, todos ya supongo que hemos topado la frase de. Los vengadores son buenos para hacer un desmadre. Que realmente se mamaron. Es una de las peores cosas que le han hecho a un doblaje arácnido. Y eso que para mí Ultimate Spider-Man es una aberración de doblaje. Pero el de este videojuego sí está muy feo. ¿Quién sabe por qué? Normalmente Warner le mete. Sí, sí le mete buen presupuesto a los doblajes de varios de sus juegos. Pero no sé qué les pasó por acá. O sea, no sé qué les dio. Bien, ya, ya. Se va el Goblin. Adiosito. Ok. Los científicos son malos por alguna razón. Entonces hay que partirles la cara. ¡Ah, ya, güeyas! Miren hasta cróbatas. Me salieron los desgraciados. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. ¡Oh, wow! ¡Ay, cabrón! ¡Wey, qué pedo mi duende! ¡Se transformó en Spider-Man! Bueno, a ver, vamos a cambiar. Por algo. ¡Se transformó en Spider-Man, güey! Yo no lo hice así. A ver, ¿a quién le ponemos? A ver, el hombre de arena. No, pero ¿saben qué? Yo creo que vamos a tener que reventar esa pared de allá. Entonces el hombre de arena es inútil. Acabamos de comentar una imprudencia. A ver, vamos a desbloquear. Igual y no. Igual y si tenemos chance de... Yo, yo creo que sí. A ver, para jugar con el hombre de arena un poquitín. ¡Jala, jala, 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 jala! ¡Jala, jala, 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 jala! ¡Jala, jala, 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 jala! No, sí, hay que echarle una bomba, güey. No, pues este penejo a menos que tengas arena explosiva. No creo que se vaya a poder, güey. Entonces vamos a seleccionar al... Pues al duende verde, ¿no? Porque es que no sé si Voltor lance... No sé si lance bombas. Si fueran del videojuego de 2012, ese bato sí lanzaba bombas, pero... Ok. ¡Vámonos a Spidey! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Uy! Son los láseres de Resident Evil. Las de la película de Mila Hobo, por si no la... No topan la referencia, güey. A ver, vamos a seleccionar... ¿Quién es invisible? Pero yo creo que Black Widow, ¿no? Porque también está la mujer invisible, pero sabe tú en qué pinche parte del menú está, güey. A ver, vamos... Ni pedo, ¿eh? Vamos... Ahora sí que podemos decir que es personaje arácnido porque es una viuda negra, güey. Entonces... Alta referencia. A ver, ahí está el Norman trabajando de lo suyo. Y volvemos ahora con Spider-Man. Hay que jalar... Ese hermosa... Ese hermoso mecanismo de ahí, ¿eh? Miren Future Foundation, güey. En acción. No pueden evitarlo en Marvel. Por más que traten de hacer como que Spider-Man es... No es tan importante como Iron Man. Es de... Hay un nivel en Oscorp con los villanos de Spider-Man. Ah, caray. Vamos a seleccionar al Benotas. ¿Qué pasó, duende? Extraño cuando los juegos de Marvel eran mudos. Está bonito el diseño del duende, ¿eh? Hasta eso. No, es que... No sé por qué la personalidad y la apariencia que tiene me hace recordar a la serie de los 60. Ay, guay, qué relozote. ¿Qué pasa con ese, güey? El stand. Y por algún motivo trae un flotador, güey. Los Vengadores son perfectos para hacer un desmadre. Ok, checkpoint. Desaparecieron Black Widow y Hawkeye. Y ahora nos quedamos con el Hombre Araña y el Venoso, güey. Ok, no, la telaraña no es explosiva. Entonces vamos a tener que... Yo creo que voy a tener que recurrir al Iron Man. Güey, su armadura de Herb Raid. No mames. Esa pinche armadura la quisieron meter en todos lados, pero no pegó. O sea, me acuerdo que después de Iron Man 3 estaba en el videojuego para celulares. Estaba aquí. Había un chingo de juguetes. Yo creo que esperaban que la gente se encariñara con esa armadura. Pero yo nunca vi que nadie se fijara en ella. O sea, como que yo recuerdo que salió en el juego en la película de Iron Man 3. Y hasta eso me acuerdo porque salió en el videojuego. Ni siquiera por la misma película. ¡El Venotas! Yo no creo que ya no llegamos a su pelea de jefe, pero por ahí andan. Y les digo, el Dr. Octopus también es villano de la sección del edificio Baxter. Vamos a ver un poco el Spider-Man en acción, güey. Que es lo malo del Free Room. Que en la ciudad no hay crímenes. Es uno de los detalles que no me encantan tanto del videojuego. Con una telaraña y ya la armamos. Vamos a tratar de subir un poquitín. Ah, miren ahí el moco. El moco de la puerta, güey. El moquillo. ¡Ay, güey! Vienen más, güey. No tiene sentido esto, pero vamos a decir que sí, güey. Por algún motivo tienen trajes anticontaminación, güey. O sea, no entiendo. O sea, normal, liberal, simbiote. Está bien raro este pedo, güey. Mira. No sabe si tú lo esquivaste o si fue Spider-Man el que activó la animación. Listo. No, a ver si vienen más, güey. ¿Qué pedo? Nada más que se siente raro, honestamente. O sea, el combate por algún motivo en los Legos jamás se me ha hecho cómodo. Jamás se me ha hecho cómodo. Vamos a subir. Nada más que aquí sí voy a necesitar ayuda de mi Green Goblin, yo creo. O del Iron Man, porque no creo que el Benotas pueda. Y... O sea, ¿puedo subir, no? Creo que puedo evitarme todo este desmadre. Pero vamos a tratar de hacerlo bien. Vamos a tratar de hacerlo bien. A ver. Mi buen Benotas, por favor. Ese es el favor. Me gusta porque el balanceo en interiores es mejor manejable que el de los exteriores. Lo cual también siento que es raro. Es como de... Podrías también hacer un buen manejo en el sandbox sin ningún problema. Ok. Y ahora es ok, ok. Ah, ya. Y Spider-Man ahora necesita el sentido de arácnido. ¿Por qué te regresaste por acá, güey? Se regresó por acá sin que nadie le dijera. El sentido de arácnido y... Ah. Ahí hay dos pequeños objetos que podemos jalar. ¡Ya quedó! Ahí está. Ok. Para, a ver, para no hacernos bolas. Creo que nada más puedo escalar. Subir por esa escalera. Creo que ya nos evitamos pedos, ¿no? Güey, o sea, ¿cómo te enfocas, no? Así de... ¿Ya viste? ¿Ya viste que hay una escalera, güey? ¿Ya viste? ¿Ya viste, güey? ¿Ya viste? Acá hay una escalera, güey. Es como de... Sí, güey. Ya me di cuenta. Muchas gracias. Bueno, chicos. Pues vamos a dejarlo hasta aquí. Esto es prácticamente lo que hay de Lego Marvel en cuanto a Spider-Man. Obviamente, pues vaya. Si quieren que también chequemos cómo estaba el arácnido en el 2 o en el Avengers. Porque, la verdad, el Avengers ni lo he comprado. Entonces, en algún momento estaría bueno checarlo. Déjenlo acá abajo en los comentarios. Recuerden que tengo canal de Twitch. Pueden irme a seguir para ver más gameplays del estilo. Y también suscribirse para que lleguemos a los 200,000. Nos vemos en la próxima. Lávenselo. Cuídense mucho. Bye, bye. Lávenselo. 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 Lávenselo.